La Comisión Fiscalizadora debería remitirse principalmente a la minoría. Debería dedicarse especialmente a la minoría, no a la mayoría. El órgano de control tiene que estar sujetado a lo que piensa la minoría, no la mayoría, porque eso está autológico. Si la mayoría es lo que manda y el órgano de control deviene de la mayoría, eso no tiene solución. ¿Cómo se resuelve esto si tenemos ética y honorabilidad? Que el órgano de control se refiera a la minoría. La mayoría automática también va a votar que el órgano de control de la sociedad que controla a la mayoría le apruebe que estuvo bien controlada. Pero ¿no le parece que es ridículo? Si todas las planificaciones presupuestarias se hacen en función de ello, de hipótesis, entonces usted tiene la obligación como empleado de esta compañía de responderle a la accionista cuáles son las proyecciones que tiene la compañía si la compañía se ajusta a la ley. Y usted tiene que responder, no puede decir no, hay hipótesis. ¿El perito no hizo una evaluación de cuánto costaría adecuarse? Porque quizás, y deficientes hombres de negocios que hoy queda palmariamente demostrado que son, sería mucho más económico y beneficioso para la compañía que se adecuaran voluntariamente, nos adecuáramos voluntariamente. Porque voy a pensar que estoy ante un directorio de ignorantes que son capaces de poner en peligro la continuación de 17.000 puestos de trabajo porque son tercos, ineptos. Le vuelvo a repetir. Y ese ser, estoy hablando yo, usted no me repita nada, estoy hablando yo. Ahora estoy hablando yo, usted no me repita nada. Porque ya demostró que no sabe, porque no quiere contestar sobre hipótesis. Demostró su ignorancia. Una vez más, este directorio demostró su ignorancia. Porque lo que tendríamos que estar decidiendo acá, como buenos hombres de negocios, es que nos es más rentable. Y no hay ninguna duda que en todo país razonable adecuarse a derecho, es más rentable que no adecuarse. Es responsabilidad del directorio la contratación, la negociación del pago. Sí, absolutamente sí. Y no, y la asamblea... Pero no está, nadie está por encima de la asamblea, Aranda. Nadie está por encima de la asamblea, este es el órgano máximo. No, honorable, estás equivocado. Pero este es el órgano máximo del gobierno de la compañía, no. No importa que le hayamos delegado al directorio, que el directorio pueda... La norma... La norma... Está incurriendo en un gasto a la compañía, eligiendo a auditores externos que no han sido presupuestados. Es una vergüenza.